Hola Poblino, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Fernando? Muy bien. ¿Cómo te sentiste hoy día en la cancha? Bueno, al principio estuvo un poquito complicado, como pudiste ver. El error que tuve ahí, la pelota empezó a botear, una cosa ahí a la otra, un error al otro, y ahí empezamos. Pero por suerte no fue try y pudimos repuntar durante el partido. Así que bien, contento con mi desempeño. Buenísimo. Oye, tengo entendido que además de ser un muy buen jugador, eres un muy buen gerente de tronco, ¿no? ¿Me han informado bien? Muchas gracias por ir al agua. Bueno, la verdad que sí. Este año acepté el desafío de gerenciar el club más grande del sur de Chile. Y la verdad es que un poquito complejo la situación de luna y viernes ser gerente y los fines de semana hay que ponerse la camiseta y jugar. Quejar de lado el puesto y jugar por el club. Así que bien, entretenido, un bonito desafío. Cuesta, sí, cuesta mucho, pero con todas las ganas de seguir mejorando la institución. ¿Qué es lo que más te entretiene de entrar a la cancha? Mira, la verdad, las cosas hoy en día, como está el primer equipo, lo que más mente tiene es que juego con mis amigos. Llego 10 años jugando con ellos y hoy en día estamos todos en primera, jugando y luchando por el club. Así que eso. Yo creo que es la sensación más bonita, jugar con tus amigos, que te podías equivocar y nadie te va a decir nada. Y cuando metes un try y todos llegan a felicitarte. Así que eso, se siente el respaldo gigante. Muchas gracias por tu tiempo, Bolino. Gracias a ti por siempre estar, Fernando. Un abrazo. Gracias. Un abrazo para ti también.